la gente como le va la gentuza a la gentuza hacía tiempo que no subía un vídeo de call of duty así que me voy a dedicar a eso si yo sé que está de moda among us pero para el siguiente vídeo among us se lo juro si se lo juro estamos jugando con un amigo recuerdan a nesco de mainca bueno es el mismo pero no hay algunos problemas aritmética que no puedo grabar con él con la voz porque si grabó con él la voz se va a escuchar pero yo lo voy a escuchar y se va a estar grabando la partida pero ustedes no van a escuchar ni lo que yo digo ni lo que él dice así que no podemos activar los audios vamos a tener que jugar a set separados separaditos pero mejor set así mejor y bueno los veo cuando inicie la partida así que queda poco pero los segundos son muchos bueno y empezó ya empezó la partida ya estamos acá con mi amigo el drone escrito se desconectaron los otros güeyes porque al parecer eran muy novatos y no podían aguantar mi proeza a ver nos tira en un lugar bueno espero que nos tiren en un lugar bueno donde no haya mucha gente pero que hay algunas armas ok se pasó la base de lanzamiento o laranja eso es bueno esperen que caigamos esperen a ahí está ahí está ya caemos ya caemos y ya empezó a grabar a ver acá hay un helicóptero creo que nos vamos a poder ir volando qué chistes de porquería que hago por dios maría teresa de calcuta o no escucha a alguien hay un demonio en esta casa no sé hay un demonio en esta casa qué mierda fue eso que pegó en el techo bueno no importa yo escuché a alguien que cayó de los paracaídas ah no no era el paracaídas era que se había puesto a la zona estoy bien menos bueno ya los veo en un ratico espérenme bueno eh aunque no lo vieron arriba a la izquierda sale un botoncito con una calavereta y hay un uno al lado significa que me mate a uno pero como el botón de de movicent siempre es una porquería no me contestó cuando lo estaba matando perfecto si perfecto vale ala ahí está a ver uh 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 hay enfrentamiento dronesco ahí van los refuerzos pros ahí van los refuerzos pros activar estafador perfecto ah pero que chingado ya se lo chingó ah pero que estoy bien mensa que lo chingaste tú solito y ocupando el estafador te lo chingaste tú solito a ver si se lo chingó el solito bueno hasta que bueno lo corto hasta que haya algo interesante espera bueno otra vez me chingaron estaba matando a uno pero no me respondió la cámara así que me lo tuve que matar porque si no me iba a matar él a mí a ver voy a ver si tengo alguna maldita placa por favor chingada madre no puedo abrir no no tengo la placa no esa es la 187 bueno voy a esperar que haya algo interesante de vuelta y que me responda la cámara acá hay uno hay uno por fin capto algo interes chingada madre de me lo mató ah no hay otro su compita quiere revengarnos pues mira que no que 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 ayuda 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 tómala tómala puto y ahora me tengo que curar porque si me dio una buena putiza no me pegó bien fuerte me tengo que poner en inyección ahí está ah me dolió más la inyección que el me dolió más la inyección que la bala pero bueno vale acá ha habido contacto ha habido contacto ha habido contacto de balas se escuchan disparos escuchen escuchen por acá están está ahí está ahí vamos lo acribillé a chingar a chingar su madre y munición pesada es que necesitamos municióncita pesadita para que nos pese el arma para que sea más pesada creo que nos vamos a ir a matar al jefe si vamos a ir a matar al jefe y les aviso cuando lo destruyamos bueno ya matamos al jefe prácticamente le empezaba lo empezaba a cagar a gronesco al pobrecito y yo me acercaba y le pegó unos escopetazos a chingar a su madre pinche carne ay me pegué porque estoy en el nos enfrentamos al jefe y gronesco empezaba a tratar de pegarle con escopeta o algo y le empezaba a pegar y yo me acercaba con escopeta y le pegaba con escopeta porque mientras más este más daño hace si es lo más obvio bueno vamos a ver a dónde nos va a llevar este espérenme ahora vamos a ir a pelear como jefes vamos a pelear como jefes espero que gronesco me esté acompañando por acá donde tenemos que ir vamos a ir acá hay uno acá hay uno a ver acá están no se lo chingó él acá hay otro acá hay otro a ver a ver a ver a ver que venga si quieren venir que vengan muchachotes ahí está uno menos pa tómela con chocolate y dulce de leche nos subimos al autito y nos vamos rápido que se suba que se suba rápido 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 que se suba que se suba por dios viene si si viene si viene subese y a la chingada nos vamos a ir al drop y vamos a recogerlo y nos vamos a chingar que se nos junte si ya se que había un drop antes de pasar el puente no soy subnormal pero quiero uno en lo que nos den cosas a ver ah no es el mismo soy un poco tonto no sé si si ustedes conocen esa palabra pero significa que soy un imbécil que no veo nada por acá por acá por acá a ver si se baja ya está el drop a recoger cosas buenas no disparan no disparan no disparan lo maté por rata porque le quería hacer daño a mi compañero nadie toca a mi compañero ratita de dos patitas detrás detrás oh oh está detrás está detrás en el auto tómala pendejo me cubro me cubro me cubro nada más quedan unos pocos quedan unos pocos hay que recoger por fin el loot de esta hermosa cajeta recogela y que tenemos 117 no tirador no no me sirve nada acá que hay cosas bonitas perfecto ahora nos vamos hay que ir a la guerra a la guerra humanos con honor con honor defendamos las malvinas arre que le pasa a esa señora coño lo tenía acá al lado uno menos pácale chingar su madre quedan unos pocos quedan unos pocos con valentía queda uno eso significa que hay que hay que hacerle bullying hay que hacerle bullying oh donde estas ratita donde estas no te escondas no te escondas no te sirve somos dos creo que ya sabe que somos dos y que soy un poquín pro y que no pienso toco ah ah esta ah yo vi el tanque y pensé que era uno real chingar su madre a chingar su madre ganamos ganamos y todos me la pelan ganamos y todos me la pelan ganamos y todos me la pelan chupense esas lusonaurios Y los otros ni siquiera nos ayudaron Malditas ratas sin patas Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Si te gustó, pues dale like y suscríbete Y si no te gustó, andate a ver el demente con la rosa de Guadalupe Hay una que está ahí de enmenso, que no tenía que pausar el video, que la tenía que terminar